Y ya estaría, si es que tampoco tiene mucha complicación, pero obviamente tú vienes aquí a un personaje, pones power up y ves todo esto y te asustas Te asustas, porque tú lo que quieres es subir de nivel para que pegue más y ya está, pero es que te asustas Y es totalmente normal Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de OPTC, bienvenidos a una nueva guía para principiantes En la guía de hoy os voy a traer cómo entrenar a vuestros personajes de forma eficiente Antes de empezar me gustaría recordaros que prácticamente todo lo que estoy aprendiendo lo estoy aprendiendo en Twitch Gracias a todos los malditos enfermos que llevan jugando este juego 4, 5 años o incluso un poco menos Pero que ya tienen obviamente el conocimiento de mucho tiempo jugando Recordad que yo llevo jugando 40 días, 40 días, así que espero que si por lo que sea tengo algún error que lo entendáis Que de hecho en el vídeo anterior todos los que dijisteis, pues bueno que hace esto lo podrías haber explicado de esta manera O esto realmente no es así, sino que es de esta forma De verdad que os agradezco muchísimo los comentarios que dejasteis en el anterior vídeo Y poco a poco voy a ir aprendiendo Para ello como os mencionaba voy aprendiendo los directos Que hoy seguramente a las 10 tengáis también un directo de OPTC en el canal de Twitch Lo tenéis abajo en la descripción Y también por Discord, hay insisto 4 o 5 personas que están ayudando prácticamente todo el rato A las personas que están empezando a jugar Así que os recomendaría si queréis empezar a jugar a OPTC Que os unáis al Discord, también que os suscribáis al canal obviamente Y que compartáis este vídeo con vuestros amigos En particular para este vídeo me está ayudando Fenix Que me ha estado corrigiendo lo que son un poquito las notas que tenía preparadas para este vídeo Le he dicho, oye tío, quiero hacer este vídeo bien, no me quiero equivocar Me gustaría que revisases las notas que tengo apuntadas para este vídeo en particular Y me ha dicho sin problema Las ha revisado, me ha dado un par de detalles extra que yo no tenía Me ha corregido un par de cositas Y aquí estamos para explicar cómo entrenar un personaje en OPTC Porque al igual que os dije en el vídeo anterior Algunas cosas erróneas En este vídeo se pueden solventar perfectamente Porque saldremos de dudas a la hora de echarle un ojo al menú de entrenamiento de este juego Y en particular de este Zoroyuro Que como estaréis viendo por aquí ya lo tenía Rainbow Ya tiene el marquito Rainbow Soy muy feliz Todo lo que yo pueda hacer Rainbow y en un videojuego Me hace muy pero que muy feliz Y es que ya prácticamente lo tengo todo Obviamente no está al tope Podría estar al tope Pero no es algo a lo que me vaya a centrar en un corto o medio plazo Sobre todo este tipo de personajes que son farmeables Y que tampoco son la gran cosa Es muy bueno Pero en particular tampoco es que sea la gran cosa Y no requieren tampoco el uso de materiales Que son bastante limitados en personajes como este De igual manera vamos a ponerlo como ejemplo Porque como todos lo tendréis Absolutamente todos lo tendréis Si estáis jugando al TM Que es el Treasure Map Un modo de juego que aparece cada mes En el One Piece Treasure Cruise Pues básicamente vamos a cogerlo como ejemplo Y como estáis viendo por aquí Pues bueno Tú entras a este menú Tú entras a este 0 euro Y ves que todo está a máximo Y dices ¡Wow! Soy el mejor jugador de OPTC Pero cuidado Porque para poner todo esto al máximo Hay algunas cosas que son muy fáciles Hay algunas cosas que requieren Alguna preparación anterior Y para ello nos vamos a meter En uno de los puntos Que aún no están al máximo Y que sinceramente No sé si estarán al máximo Insisto En un periodo corto De tiempo Posiblemente sí Porque me gustaría De un personaje maxeado Como tal Me haría muchísima ilusión Pero va a ser El botón de Limit Drake Uno de los puntos principales Que tendremos que meternos En los cuales tendremos que meternos Antes de empezar Cualquier entrenamiento De una carta de OPTC No os preocupéis Porque en cualquier otro juego O como en cualquier otro juego Tenemos la opción De ir a Level Up Y entrenar a nuestros personajes Y obviamente subirlos De nivel 1 A nivel máximo En este caso La carta tiene nivel máximo 99 Pero otras cartas tienen 50 Otras cartas tienen 80 Etcétera O sea Eso lo podéis hacer Sin ningún tipo de problema Y creo que los materiales De entrenamiento Pues bueno Los tenemos todos Absolutamente todos muy claro Hay algunos homies Que es básicamente Estos ítems Que podemos encontrar O podemos farmear En algunos que otros eventos En particular en el TM También otros ítems Como son las langostas Que son de los ítems De experiencia Que más experiencia dan Y también tendríamos las tortugas Que son los últimos Los únicos ítems Perdón De entrenamiento Como tal farmeables Así que pues bueno Para entrenarlos Pues simplemente tendríamos Que utilizar estos materiales Y no hay que darle Muchísima más vuelta de hoja Pero antes de ponernos A hacer cualquier otra cosa De la carta Mi más sincera recomendación Es que lo primero Que queráis hacer Si queréis maximizar La eficiencia De los entrenamientos En una carta de OPTC Es que os vayáis Al menú de Limit Drake El menú de Limit Drake Es muy sencillo de entender Lo único que tenéis Que tener en cuenta Es que es un caminito El cual tenemos que seguir Y que tendremos que ir Desbloqueando Pues por así decir Pasivas Algún tipo de cosa extra Para los personajes Y lo voy a llamar cosa Porque quiero explicarlo Un poquito más adelante Pero conforme vayamos tirando En este pequeño caminito Iremos aumentando Las estadísticas De nuestros personajes O desbloqueándole Pasivas extra Como por ejemplo Que su habilidad de capitán Sea mejor Que juraría que Esta precisamente es Es precisamente esta Por ejemplo Power up Captain Ability Como veréis Tiene un montón de cositas Pero bueno Por ejemplo Hay cosas también Más simples Como es que Las bolitas verdes Te aumentan El RCV del personaje Las bolitas amarillas Te aumentan La vida del personaje Y las bolitas rojas Te aumentan El ataque del personaje Pero hay otras cosas En particular Que es lo que hacen Que esta característica Del entrenamiento Deba ser La principal A la hora De ser entrenada O la principal A la hora De tener en cuenta Si queremos Hacer el entrenamiento Lo más eficiente posible Y gastar Los mínimos materiales Posibles ¿Por qué? Porque como estáis viendo Por aquí Para entrenar Estos personajes Para aumentar La maestría De estos personajes Que es el punto principal De cualquier personaje De OPTC Por así decir Tendremos que gastar Estos materiales Que estáis viendo Por aquí O bien Utilizar al personaje En un equipo Del TM Si estáis jugando El TM Y veis que habéis puesto A un personaje En X equipo Veréis que al final De la partida Os pone Mastery Points Tal Y básicamente Es una línea De experiencia Que va aumentando Y conforme vaya aumentando Pues a la larga Tendréis los puntos Máximos de maestría Que es por ejemplo Lo que tengo yo En este Zoro Para que salgamos de dudas Nos vamos a meter En cualquier otro personaje Que tenga que subir A la larga Y va a ser uno De los Legends Que tenga por arriba Que por ejemplo Podría ser Vivi Rebeca Que creo que se usa bastante Igual la estoy liando Pero básicamente Nos metemos aquí En Limit Break Y veréis que Con Avaluable Materials Veremos que tenemos Algunas potis De maestría Insisto Podríamos subir La maestría De estos personajes Simplemente Metiéndolos en un equipo Del TM Sería más lento Pero obviamente Se puede hacer Y así evitamos Este tipo de gasto De materiales Y básicamente Tendríamos que darle Los puntos de maestría Suficientes Que en este caso De un Legend Creo que siempre son 50k Pero me puedo estar Tirando a la piscina Perfectamente Pues básicamente Los puntos de maestría Suficientes Para desbloquearlo todo Le damos aquí a Yes Veréis que se desbloquean Absolutamente Todos los puntos de maestría Y tendríamos La maestría Al máximo Una vez llegados A este punto Para desbloquear Estos puntos de maestría Tenemos que utilizar Los materiales Que veremos por aquí abajo Hay algunos de ellos Que son genéricos De unos elementos Y hay otros de ellos Que son particulares De un personaje En particular Sin ir más lejos Como están viendo por aquí Tenemos materiales De cada uno De los personajes Del juego Hay algunos Que son farmeables Hay otros Que son de Yo que sé De alguna raid O algo por el estilo Pero por ejemplo El Zoro del TM Como habréis visto También te dropean Estos materiales Que son los que se utilizan Para hacerle Limit Break Tendríamos que utilizarlos Y conforme vayamos Aumentando O progresando En esta barra En esta En esta especie De serpiente Iremos desbloqueando Esas pasivas De las que os mencionaba Anteriormente ¿Por qué es importante Hacer esto lo primero? Porque en el caso De Zoro Yuro Precisamente Zoro Yuro Zoro Yuro No lo sé gente Disculpadme Si por lo que sea Me equivoco Hay algunos puntos Que encontraremos A mitad de camino Que nos desbloquean Sockets Dentro de un poquito Hablaremos de lo que son Los sockets Aunque si habéis visto El vídeo anterior De OPTC Sobre cómo leer Una carta de OPTC Yo creo que ya Los sabréis Absolutamente todos Los sockets Son estos Circulitos amarillos Que aparecen En la interfaz Del personaje Y también Los circulitos rojos Que aparecen Justo encima De esos circulitos amarillos Pero como os mencionaba Estos sockets No siempre Tienen por qué ser Cinco Desde el principio En particular Por lo más general Los Legends Si que van a tener Cinco En el momento En el que le hagamos El Awakened Una vez le hagamos El Awakened A un Legend Le hagamos el Devolve Van a tener cinco sockets Pero hay algunos personajes Que no Y en particular Este Zoro Yuro Es uno de ellos Y es que como estaréis viendo Por aquí Por ejemplo El primer punto Que desbloqueamos Te daría Un socket extra Luego conforme Vayamos avanzando Un poquito más Hay otro punto Que te desbloquea Otro socket extra Y conforme estamos viendo Por aquí Llegamos a la conclusión De que este personaje Si no tiene La maestría Su vida Va a tener Un único socket No cinco Como estamos viendo En este Zoro en particular Sino que va a tener Un único socket Obviamente esto es negativo Porque básicamente Le está restando Pasivas al personaje Por ello Si quieres cuidar Un personaje bien Si quieres que La eficiencia De los ítems Que vas a utilizar Para subir esos sockets O para entrenarle Otro tipo de cosas Sea la mayor posible Lo primero que debes hacer Es subirle el Limit Drake Así que Sin lugar a dudas Lo primero que debéis hacer Cogeis cualquier personaje Que queráis entrenar Power up Limit Drake Y lo subís al máximo posible Como veréis En el caso de este Zoro Juro Hay un punto Del cual no podemos pasar Y en el caso De que podamos pasarlo Llegado el momento Pues básicamente Le daremos más estadísticas O le desbloquearemos Cositas extra Como estáis viendo por aquí Pero básicamente Según me he mencionado Esto no es algo Que sea tan prioritario En los personajes de TM Tendríamos que utilizar Llaves de personajes de TM Luego habría llaves De personajes que no son de TM Sino que son RR Los que no son Legends Y luego Llaves de Legends Según me he mencionado En la mayoría de los Legends En la mayoría de los Legends Nos renta utilizar estas llaves Porque los materiales Que te piden En los últimos puntos Por unas cuantas estadísticas más Pues por norma general Son muy excesivos Pero obviamente Si lo hacemos Si lo desbloqueamos Tendremos personajes Mucho más potentes Que si no lo hacemos Pero bueno Una vez explicado esto Una vez explicado el Limit Drake Nos pasamos directamente A los menús Que tenemos justo debajo De Level Up Y nos centramos en ellos Un Locked Powers Estos Powers son Exactamente los Sockets Las habilidades amarillas Que tenemos Justo encima De las estadísticas Del personaje O del nombre del personaje Estas serían estas habilidades Que en particular Yo las de este personaje Las que llevo Son todas las que aparecen A la izquierda Para poneros un ejemplo Pues bueno Como os mencionaba Nos vamos a ir Al personaje que teníamos Por aquí arriba Nos vamos a ir A esta A Vivi y Rebeca Y los vamos a entrenar Power Up Nos vamos a un Locked Powers Y como estaréis viendo por aquí La forma De entrenar A estos personajes De desbloquear De estos Sockets Serían con estos libros Que estos libros Lo que hacen Es desbloquearnos Un Socket aleatorio O con libros De Sockets en particular Que sois los que estáis viendo por aquí Pues este libro en particular Nos daría Un Socket Obligatoriamente De Damage Reduction Y así sucesivamente Pero en el caso De que estemos utilizando Estos Sockets Como estáis viendo por aquí Tenemos que ir entrenando De 10 en 10 Veréis que nos van a dar Hasta un total De 10 Sockets De manera aleatoria No te garantizan Que sean de X O de Y Simplemente te van a dar De manera aleatoria Y tú tienes que decidir Con cuáles te quedas Puedes elegir hasta un total De 5 Y el objetivo Es que buildees al personaje En función de sus características O en función del evento Al que te vayas a enfrentar En particular Aquí me han dado Un montón de Dispire Resistance Me han dado Esto de aquí Esto de aquí Y me han dado Estas dos de aquí Por norma general Gente Por norma general La mayoría de los personajes Los vais a llevar Con los que aparecen A la izquierda ¿Por qué? Porque son Insisto Por norma general Los que van a servir Para absolutamente todo Que si Damage Reduction Es decir Te van a pegar menos Que si los efectos Los especiales Los vas a cargar menos O sea Vas a necesitar menos turnos Para cargar los especiales Etcétera Etcétera Es decir La parte de la izquierda Por norma general Siempre te va a servir Pero Habrá eventos situacionales Habrá personajes situacionales Que te cunda mejor Llevarlos con las habilidades De la derecha Por ejemplo Los healers Algunos healers Que te cunde más Llevarlo con el socket Que aparece arriba A la derecha De los personajes Pero bueno Sin más Esto sería Ya entrar en el buildeo De cada uno de los personajes Así que no voy a entrar Simplemente que sepáis Que para desbloquear Estos poderes Hacen falta O dupes del personaje O estos libros Que estáis viendo por aquí Por otro lado Nos pasamos directamente Con el special level El special level Se puede subir Con libros Del personaje Para ello Nos vamos a ir a Zoro Libros del personaje Que se pueden farmear En según que stage Ahora las veremos O simplemente Con dupes del personaje Cuando le demos Dupes del personaje Aumentaremos su special level Y como estaréis viendo Por aquí En el botón de details Del special level Veréis que el Special De este Zoro Juro Está 8 de 8 Es decir Ya está al tope Ya no puede subir Absolutamente nada más Pero como mencionaba Para subirlo Si quisiésemos subirlo Tendríamos que utilizar Dupes de estos personajes Estos libros Que en particular Estos se farmean En el TM O libros del personaje Que también Se farmean En los manuales Y es que si nos vamos por aquí También habéis visto ahí Que hay algunos Que son ¿Cómo decirlo? Genéricos Que pueden servir Para cualquier personaje Si el libro es de oro Te va a subir En el special siempre Si el libro es de plata Pues tiene una probabilidad Un poco más baja Obviamente Pero básicamente Puedes subir el special De prácticamente cualquier personaje Simplemente Consiguiendo los máximos Recursos posibles Aparte También tendríamos la opción De farmear Los ¿Dónde estaban? Por aquí Dime dónde están Tú puedes Los manuales En estas raids Que aparecen diariamente Tal y como estamos Acostumbrados a las raids O a los clases De este juego O de por ejemplo El Dokkan Battle Diariamente vamos a tener X eventos En particular este juego Funciona de la siguiente manera Los lunes Tenemos los eventos STR Los martes Tenemos los eventos Verdes Los eventos Dex Y así sucesivamente Luego tendríamos Los azules Luego o los amarillos O los morados Esto realmente no lo tengo claro Y viceversa Mientras que finalmente Los sábados Estarían todos los eventos activos Si nos metemos por aquí Nos metemos a este evento Y vemos el drop De este evento Veremos que tenemos Un montón de drops De los personajes Del juego Es decir Cualquier personaje del juego Estamos viendo por aquí Que tenemos el drop De un legend Que sería De Sabo Koala Uno de los personajes Más potentes del juego Y que podemos subir Su super ataque Sin necesidad De sacar dupes Del mismo Y esto es una Auténtica maravilla No he probado A farmear estos eventos Sinceramente Pero teniendo en cuenta Que pone que es de dificultad 4 No creo que sean muy complicados Pero sí que es cierto Que el drop Es relativamente complicado De conseguirlo Como veis Los legends Tienen un drop Algo más bajo De conseguirlo Mientras que las cartas RR Las cartas que no son legend Tenemos una probabilidad Más alta De conseguirlos Y básicamente Te permite subir El super ataque De nuestros personajes De forma totalmente gratuita En el caso de que no Pues bueno También puedes utilizar los dupes Y no pasaría Absolutamente nada Continuamos Con el punto Siguiente Que sería el punto De los stats Estos stats Se aumentan Hasta un máximo De 100 puntos En cada una De las estadísticas Base del personaje Vida Ataque Y RCV Vida máxima Ataque Y la cantidad Que te curas Puedes aumentar Un total de 100 En cada uno de ellos A no ser Que entres En otro apartado extra Que teniendo en cuenta Que es para el PvP Y que tienes que avanzar bastante No lo vamos a tocar Porque creo que bueno Una persona que acaba De empezar a jugar No se tiene que centrar Mucho Quedémonos en esto En que Por norma general La cantidad de algodón De azúcar Que le puedes dar A un personaje Para aumentar Sus estadísticas Como está diciendo por aquí El algodón de azúcar Naranjita Es de vida El algodón de azúcar Rojo Es de ataque Y el algodón de azúcar Verde Es de curación Va a ser de 100 De cada uno de ellos Ya veréis Que conforme vayáis jugando Veréis que Llegado el momento Podréis aumentar Hasta un máximo De 200 Cada uno de ellos Pero esto es para Bastante late game Así que no os tenéis que preocupar No le demos muchas más vueltas Estos materiales Se consiguen por ejemplo En el TM Estos algodones de azúcar Se consiguen en el TM Y también en el Kizuna De hecho prácticamente Cada uno de los materiales Que os voy a mencionar En este vídeo Que sean útiles Para tal o para cual Prácticamente todos ellos Se consiguen en el Kizuna Excepto por ejemplo Los de Limit Break Que sobre todo Se consiguen en el TM Pero creo que en el Kizuna También El Kizuna no lo he tocado aún Pero es básicamente Experiencia de los jugadores Que como mencionaba Me están ayudando A crear estas guías Por otro lado Tendríamos el Support Effect Para subir el Support Effect Que es básicamente Que te dé la opción De meter a tu personaje De Support De otro Es decir Coger a un personaje Como estamos acostumbrados En los equipos Y ponerle de Support Aquí en Edit Crew Uno de los personajes A los que hayamos subido El Support Effect Por ejemplo Aquí tendríamos la opción De bueno Aquí en este en particular No le puedo poner de Support Absolutamente a nadie Imagino que es porque Tengo a Zoro Yuro Ya en el equipo Pero a ver si por ejemplo Aquí sí que puedo Cost Over Bueno no me dejaría meterlo Pero podríamos ponerlo de Support Ponerlo de Support Te proporciona En algunos casos Que te dé más estadísticas O que yo que sé Que los turnos De las cadenas Duren menos Cosas por el estilo Dependiendo del personaje En particular El Support De este Zoro Yuro Pues bueno Es el que os voy a mostrar A continuación Y básicamente se sube Con ese ítem Que os he mostrado Anteriormente Que también lo podemos Conseguir en el Kizuna O también Lo podemos conseguir Simplemente con Dupes Conforme le demos Dupes de un personaje A él mismo Se subirá al Support Level Y podremos utilizarlo Como personaje de Support Para nuestros personajes Pero como estáis viendo Por aquí El Support Effect De este personaje Que se lo puede aplicar A Luffy A Otsuru A Otama Lo que hace es Pues aumentarte Una cantidad Un porcentaje De estadísticas básicas Al personaje Al que le estás Soporteando Y ya está Muy sencillito Pero muy útil Obviamente Y para hacer esto Para subirlo Pues como os mencionaba O con Dupes O con este ítem Que es bastante complicado Conseguir Porque bueno Yo solo tengo uno Pero imagino que bueno A lo mejor Una persona que lleve Mucho más tiempo jugando Pues tendrá bastantes más Pero como siempre Los Dupes Serían lo más interesante Por otro lado Potential Abilities Estas habilidades Son los Sockets Rojos Que aparecen encima De los Sockets amarillos Que habíamos visto Que se desbloquean Con los libros De Unlocked Powers Esto se desbloquea O bien con Dupes O bien con Tablillas Estas Tablillas Se consiguen En el TM Y según tengo entendido También en el Kizuna De nuevo No he jugado con el Kizuna Así que me puedo estar Equivocando en esto Pero bueno Como estáis viendo por aquí Pues tenemos estas Tablillas Que lo que hacen es Aumentar El nivel máximo De estos puntos Que tenemos arriba Que serían los Sockets Rojos Actualmente ya los tengo al máximo Así que tampoco le tenemos Que dar muchísimas importancia Pero bueno En el caso de que no tengamos Los Dupes necesarios Para ir subiendo Estos Sockets Rojos Que en el caso De los personajes Farmeables Es muy sencillo Lo que tendríamos que hacer Es darle estas Tablillas ¿No gente? Así que no hay mucho más lío No le demos mucha más importancia Luego nos pasaríamos Con el Rumble Special Y el Rumble Ability Que esto es algo Únicamente de PvP Con lo cual tampoco Me quiero meter en exceso Pero como veréis Hay algunos personajes En los que no existen Pero por ejemplo Si nos vamos a uno De los personajes principales A un Legend O algo por el estilo Sin ir más lejos En Luffy Podremos aumentarle también El Rumble Special O el Rumble Ability Con estas banderitas Que estáis viendo por aquí Que se consiguen Del Ranking de PvP Por ejemplo Entre otras cosas ¿Qué queréis que os diga? Aquí no me he metido mucho Yo aquí no me he metido mucho Pero según me han explicado Para subir el Rumble Special Vas a necesitar más materiales Que para subir La Rumble Ability Porque básicamente El Rumble Special Es lo que hace daño O lo que es activo Como tal Mientras que la Rumble Ability Es una pasiva Entonces pues bueno Por norma general Ya sabéis Que las cosas que hacen chun chun Cuesta más de subir Que las cosas que son pasivas Y que simplemente Te suben una stat O algo por el estilo De igual manera Pues bueno Siempre cunde subirlo Sobre todo si vas a utilizar Estos personajes En el PvP Y básicamente Se subiría A la forma de experiencia Tú les vas dando Estos ítems Y van a ir subiendo Poco a poco Y a la larga Acabarán subiendo A su nivel máximo Que obviamente sería El nivel más potente Que hace más daño O que su pasiva Es más fuerte Así que no tengo Mucho más que mencionar Sé que el vídeo Se ha hecho muy largo Os dejaré en En la línea de tiempo Cada uno de los apartados Por separado Porque sé que es muy denso Así que Así de esa manera Por lo menos Podéis ir punto por punto Y salir de dudas Por partes Porque sé que Es que es así O sea Os he explicado Cómo entrenar a un personaje En 20 minutos Porque es que Tienen muchas cosas Pero como resumen Así Sin ir más lejos Lo primero que tenéis que hacer Si queréis Minimizar El gasto de materiales A la larga Sería hacer el limit break Para así desbloquear Todos los sockets Tanto los sockets amarillos Como los sockets rojos Que son los que se desbloquean Por norma general En sobre todo En los personajes legend Y ya estaría Si es que tampoco Tiene mucha complicación Pero obviamente Tú vienes aquí A un personaje Pone power up Y ves todo esto Y te asustas Te asustas Porque tú lo que quieres Es subir de nivel Para que pegue más Y ya está Pero es que te asustas Y es totalmente normal Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Como siempre Podéis apoyarlo Con un pedazo de like En este vídeo Compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Y también suscribiéndoos al canal Para más contenido Chachi pistachi De OPTC Porque he dicho esa mierda No lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!